¿Qué onda banda? Les saluda Ramek Adenas y pues bueno señores, aquí les traigo otro gameplay más de Call of Duty Black Ops 2, estamos en el mapa de Yemen, vamos a jugar juego de armas, vamos a ver qué tal nos va señores en este gameplay, recuerden darle like para apoyar al canal señores, para apoyar los videos que hago con tanto gusto para ustedes señores, a ver qué tal nos va con esta bola de maricas, a la mierda, a la mierda, a la mierda, espérate, no te me avientes pinchi Ramek. Venga, 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 primer caído señores, primer caído, segundo caído, sí, sí, pero el segundo caído fui yo, jajaja, ándale puto, jajaja, venga, venga, por acá venía uno, éjale, jaja, por acá viene otro, ah, no güey, no, 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 esto es fisiológica y anatómicamente imposible güey, puta madre, jajaja, no mames güey, ya cuando no sé más qué decir, ya cuando, cuando se me gaste, aceptaron todas las malditas ideas, solamente digo puta madre güey, a la verga le di güey, jajaja, qué distancia tan más bestial güey, pobre chamaco ha de haber vomitado las entrañas, cabrón, creanme que yo lo hubiera hecho, eh, jajaja, la verga, no le di ni un tiro, cabrón, jajaja, por eso fue que ni me quejé, jajaja, porque si le hubiera dado tiros, jajaja, su verga, estuviera hasta llorando cabrón, a la verga, con qué me mató ese chamaco güey, pinche madre yo, trrrrrrr, puta madre güey, por poco y saco una maldita like más chingún de esta arma y no lo mato güey, eh, eh, 10 mil millones de tiros y no le di ni uno, una pantalla del futuro, verga, yo la quiero en mi casa, la mierda, hay uno cerca, ay, chinga tu madre, ah, pero si hubiera estado volteando a ver esa puerta, les apuesto lo que quieran, aquí hubiera entrado por la otra, cabrón, así son estos, verga, son adivinos güey, son adivinos, siempre saben por dónde estás volteando a ver, regrésate perra, ¿a dónde vas? a la verga güey, es su puta madre güey, de pura mamada lo maté cabrón, a la verga, es que lo aparecen ahí güey, si se dieron cuenta en el primer refresco del o sea, en la primera refrescada del a la verga, no, no perdí, dije que eso era de homosexuales, qué bueno que no lo maté, como les decía, en la primera refrescada del minimapa no había nadie güey, se refresco otra vez el minimapa y ya había alguien atrás de mí, genial, ¿a dónde compadre? güey, ah, la verga, mato uno y me mata otro imbécil, esta arma está asquerosa güey, bueno, de hecho la más asquerosa es la pinche escopeta esa que dispara de varias, varias balitas, a huevos, a huevos, puta madre güey, jajaja, no mames güey, hasta parece que lo hace a propósito el juego, y si a huevos ramec ya mataste a uno a chingar a tu mouser, a la verga, pa, 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 tres pinches balazos en lo único que asomaba güey, en la cabeza, pero no se murió, ¿por qué? porque yo soy mexicano, a la verga, ya el primer sniper güey, si con metralletas no hago nada cabrón, imagínate con esta madre, ay papito, lo maté de un tiro, bien colocado señores, ay vete a la mierda, me mató a mi güey, jódete, por lo menos que en tercer lugar güey, ve, soy el de menos conexión, a su verga, fue el que maté, no seas mamón güey, nada, estuvo poca madre, estuvo poca madre la partida, pues bueno señores, espero que hayan disfrutado el gameplay, recuerden darle like favorito, suscribirse, comentar y compartir señores, también recuerden seguirme en Twitter, y darle like a mi página de Facebook, los links van a estar abajo en la descripción, yo soy Ramey Cadenas, y nos vemos hasta la próxima, chao. ... ... ... Gracias.